Hola, me habéis aflojado del juego y en esta cosa vamos a ver una revista que es el Empieza aquí de Warhammer Echo Sigma, que es esta de aquí me parece interesante porque viene con una miniatura bastante chula y exclusiva de la revista y vamos a ver lo que contiene lo que es la revista en sí para ver los pasos que te dice que tengas que llevar lo que os guste, vamos a ello bueno pues aquí tenemos la revista Empieza aquí de Warhammer Echo Sigma vamos a ver lo que contiene dentro una cuchillica como vemos es una revista bastante gordita se puede ver que es bastante gordita lo primero que nos encontramos es el muñequito vamos a ver el muñequito primero porque por lo que se ve es uno de los hechiceros de de la segunda caja pero es un chico en vez de una chica como podemos ver aquí en la cabeza muy chula la miniatura hay que admitirlo por el precio que tiene ya solo la miniatura merece la pena y vamos a turrón por lo que se ve es una guía para principiantes como podemos ver aquí se han dejado aquí en la edición bastante en condiciones yo esperaba que fueran peor sinceramente al precio que tenía te voy a explicar un poquito lo que es la caja de Ego Sigma 2.0 porque son los stonecars que han salido de la cámara con los Nighthawk luego te explico un poquito las diferentes razas que tienen en Ego Sigma del orden que esto si que me choca tener a los a las hijas de Caín en la casa del orden pero bueno la casa del caos guerreros demonios tenemos más los cuatro dioses es más cinco dioses claro tenemos corne Zench, Nugles, Lanes y la rata cornuda que es un demonio en sí uno de los demonios la parte de muerte que tenemos a Nadas y compañía con los Nighthawk que es la nueva raza básicamente voy a poner un poquito así porque si no el foco va a hacer luz y los los Flethawk de instrucción que son los brutos que son ogros y orcos los Iron Jaws y compañía y aquí podemos ver las colecciones de pintura voy a ver si puedo mover un poco de foco para quitarme esta luz ahí yo creo que se verá mejor dice cómo empezar cómo coleccionar que eligas un ejército que te guste los tomos de batalla que tiene que tener cada ejército y aquí te voy a ir explicando un poco las facciones las unidades que tienen cada uno aquí los podemos ver por ejemplo a este estrella de Stoneblade que es la personaje que está aquí y así poco a poco colonia y jajón hace lo mismo pues sí, sí es bastante completo yo creía que va a venir peor vienen solo tres son tres ejemplos de ejército te van a explicar cómo jugar una partida si juego abierto narrativo o equilibrado y aquí te vienen lo que es misiones pues esto aquí te viene el ejemplo de la misión en forma de batalla lo que llaman en forma de batalla pero ladrando sigue ladrando aquí tenemos lo que es la promoción de las cajitas para hacer el ejército de Stone casi y demás igual que el Nighthouse y los Star Collecting que ahora mismo hay dos más de los que vienen aquí mínimo te explico un poquito lo que son los reinos aquí los podemos ver que cada uno tiene beneficios dentro de su reino y una pequeña galería de miniaturas pintadas de cómo los pintan ellos y demás otra fotografía de una batalla la experiencia de cómo pintar miniaturas y demás también te dicen que hay kit de expansión para personalizar las miniaturas un paso a paso de cómo pintar un Stonecast te explica lo que es la capa base el lavado pues pincel seco desgradado pues si viene muy muy completo te explica los vitrificados que tienen ellos el efecto de las peanas que ellos tienen para hacer peanas normales peanas craqueadas y demás y luego diferentes tipos de técnicas las pinturas técnicas vamos que tienen paso a paso cómo pintar un Castigator con colores base igual que el Seqitor el Castigator esto sobre todo para complementar la caja básica y aquí te explico un poco las reglas básicas las palabras claves para poder jugar para que se entienda un poquito mejor fase de movimiento fase de disparo fase de carga fase de combate fase de acobardamiento esto para el que tenga la caja básica y no entienda muchas cosas esta revista le puede venir muy bien las heridas múltiples heridas mortales y los impactos múltiples las unidades de magos lo que es para hacer las magias los triunfos los diferentes terrenos de escenografía los que vienen marcados para que tenga cada cosa cada elemento de escenografía tenga unas reglas y otra de las partidas para que puedas jugar aquí te voy a explicar un poquito más las hojas de unidades que vienen muy bien porque viene todo resumido en una hoja no tienes que ir buscándolas por el códex y aquí acaba la revista aquí te voy a dar un pequeño enfoque hacia la segunda caja que es la de tormenta de armas que es la más que es pequeñita para poder complementar con esto y esto es el empiezo aquí de ihox sin mag espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y ¡Suscríbete!